Por segunda vez se suspende la audiencia en favor de Gabriel Ibáñez. ¿Quién es Gabriel Ibáñez? Gabriel Ibáñez es el propietario del Mundo Futuro. Está preso en la cárcel de Palma Sola, recluido por estafa múltiple a varias personas quienes habrían adquirido su terreno en esta urbanización y que lamentablemente muchos de ellos no han sido beneficiados con la documentación. A otros ni siquiera el terreno se lo han dado. Lo cierto es que los afectados son múltiples, las denuncias son varias y es que el señor Gabriel Ibáñez se opone o se resiste a devolverle su dinero pese a que está recluido en la cárcel de Palma Sola como lo vemos en pantalla y ha intentado ya en dos oportunidades en la jornada de hoy salir en libertad. Hoy, una de las afectadas de sus supuestas víctimas denunció y clamó y lloró mire usted es desgarradora esta imagen pidiendo que no lo liberen. La señora juez Marianela Salazar es la juez cautelar que en sus manos está mantenerlo dentro de la cárcel o que se defienda en libertad. La audiencia se suspendió. Veamos por favor y escuchemos lo que dice la víctima, una de las afectadas en este caso. El órgano judicial, ya que el señor Gabriel Ibáñez ha solicitado una audiencia de sensación donde pretende salir libre. Las víctimas le piden a las autoridades que no lo liberen, ya que supuestamente han sido estafados por esta persona. De la injusticia no salga ese señor que tanto nos ha engañado. Por favor, tener piedad de nosotros. Piedad, juez, piedad a todas las autoridades de aquí del Palacio de Justicia, por favor. Nosotros ese dinero no seamos prestados del banco hasta del banco. Tiene que haber justicia todavía, él quiere salir, no puede ser. Sin asegurar nada, yo quiero mi minuta. Quiero que me entreguen mi minuta, por favor. ¿Cuál es el dinero que entreguen? Es mil quinientos dólares. Y el dueño dice, vayan a pedir de él. Él no me ha pasado nada a mí, así nos dice, nos vota. Que le pase a ese dueño, sí. Nosotros queremos que nos solucione, porque en la realidad nos costó comprar. Nos hemos prestado, somos de la tercera edad, no trabajamos ni nada. El señor Gabriel Ibañez Suárez nos estafó a todas estas personas que estamos aquí alrededor. Ya hay gente que está peregrinando sus minutas casi nueve años, ocho años, cinco años. En el caso mío, yo ya voy, llevo dos años ya peregrinando mis minutas. Yo lo único que solicitaría es que nos den la minuta definitiva de una vez. Eso nomás queremos. El señor Ibañez insiste en la libertad. Ahora, yo le pregunto y le digo al señor Gabriel Ibañez, Si tanto insiste en su libertad, ¿por qué no entrega las minutas definitivas y se acaba el problema? Ahora, él insiste en la libertad, pero aquí están los afectados. ¿En qué quedamos con todos estos afectados? No solamente están estas personas. Existen múltiples víctimas. Aquí ustedes los ven, hay embarazadas, discapacitados, personas de tercera edad. Aquí efectivamente es la señora tercera edad y la señora. Existen muchas cantidades, múltiples víctimas. Entonces, yo le pido y le indico al señor Gabriel Ibañez que dé solución, pero que no se comprometa tres, cuatro o un mes de compromiso, que entregue directo a minuta definitiva y se acaba el problema. Es lo único que piden los afectados.